Bien, entonces como hablábamos la semana pasada, iniciamos hablando del metabolismo que es una serie de procesos en los que hay cambios de la molécula, de una serie de procesos bioquímicos, involucran una serie de procesos bioquímicos, físicos también, dentro de los organismos, llámese plantas, hongos, bacterias, virus, no considerados como organismos pero también ocurren procesos de metabolismo, procesos bioquímicos y fisiológicos que involucran a los pederos. También aparece un proceso muy importante para el origen del universo, para el origen de la vida, conocido como la fotosíntesis, proceso bioquímico, físico-químico, que permitió que aparecieran o que dio origen a la evolución de muchos organismos según las teorías evolutivas científicas. Inicialmente cuando se informa la Tierra, pues la hipótesis más aceptable es la teoría del Big Bang en la ciencia, Big Bang, la explosión cósmica, esa explosión cósmica originó entonces la formación del planeta, luego aparecieron algunas bacterias que eran quimiosintéticas, es decir, que hacían su ciclo a partir de de compuestos químicos y luego por evolución en los millones de años aparecen unos organismos que se asocian con algunas bacterias y esas bacterias son capaces luego de hacer, de tomar los rayos del sol y hacer ese proceso mágico que se le llama como fotosíntesis que no es más que la producción de algo a partir de un rayo de luz foto y eso permitió entonces luego por fusiones de la célula prokaryota de bacterias, se quedó una bacteria dentro de una célula y pues formó el cloroplato que no es más que la estructura donde ocurre la fotosíntesis en las plantas, en las algas y en otras, incluso algunas bacterias. Entonces aparece la evolución y comienzan los organismos a evolucionar valga la redundancia y se forman las plantas terrestres, se pueden diversificando y entonces en la evolución aparece todos los organismos hasta los que estamos actualmente hoy. Ese es un resumen muy rápido de lo que ocurrió con la diversificación de las especies en la evolución desde hace millones de años cuando se formó hacia el origen al planeta. Aparece ese proceso mágico que se conoce como la fotosíntesis. ¿Quién puede definir con sus palabras qué es fotosíntesis? ¿Alguien por cinco puntos? Aquí voy a anotar los cinco puntos, el que definan lo que piensan. Fotosíntesis es la transformación de la luz solar, la transforman los cloroplastos de las plantas, que son los cloroplastos son los cloroplastos, son los cloroplastos. Los cloroplastos lo que hacen es transformar la luz solar para alimentarse en las plantas. Ok. Por ahí anda la cosa bastante bien. Ahí podemos mejorar un poquito, pero está bien. ¿Cómo te llamo? Ryan Navarro, por favor. Ryan, es que no te conozco la voz porque cargas algo ahí me dijiste. Sí, sí, estoy hablando medio raro. Bueno, Ryan, aquí has tenido cinco puntos de más, es como el quiz rápido, el quiz regalón de los puntos por participación. Y todos pueden participar y ahí cuando les digo cinco puntos pueden ganárselo, le suma al final. Exactamente, la fotosíntesis es lo que he definido, es un proceso físico-químico en el cual, pues, las plantas toman energía lumínica, o sea, la energía del sol y esa energía pasa por una serie de sistemas dentro de la hoja, específicamente dentro de los cloroplastos de las plantas, pero que involucra a otras partes de la planta, como la superficie de las hojas y demás, y transforma toda esa energía lumínica que permite la excitación de electrones, protones dentro de ese complejo que sigue, que vamos a ir viendo. Y al final, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, que la planta toma energía del sol y óxido de carbono que está en el ambiente, que es producido por los seres humanos, por las plantas mismas, por los carros, por la contaminación ambiental, y transforman eso en oxígeno, que nos sirva a nosotros, que les sirva a los animales, que les sirva a todo el mundo, y también producen azúcares que les sirva a la planta, y que al final también nosotros nos aprovechamos, porque, por ejemplo, las plantas que producen frutos, nosotros no comemos esos frutos. Así que les sirve a todo el mundo, y esa es la maravilla de las plantas, no solamente terrestres, sino también de las plantas acuáticas, de las algas y demás, que producen, por fotosíntesis, producen oxígeno. Y aquí vemos una imagen un poco, esta es la hoja de cada una de las plantas que ustedes ven en el proceso de fotosíntesis. Esta es una fórmula muy interesante, que a veces hay algunas variaciones en la cantidad de átomos, pero que al final lo importante son estos de acá, que son los reactivos, y estos que están acá, que son los productos. Es decir, la flecha en química te dice que a partir de esto que está aquí, se forma esto que está acá. Vamos a ver, dice que en la hoja hay unas estructuras, que aquí no las vemos, que las vamos a ver más adelante, esas estructuras son como unos poros en la parte de abajo, generalmente de todas las plantas, y digo generalmente porque hay excepciones como las plantas acuáticas, en donde los estómagos pueden estar arriba. Pero por abajo de las hojas, usted agarra un ojito y por abajo, con un microscopio, usted fácilmente puede ver unas estructuras que son como unos huequitos, muchos huequitos. Esos huequitos se le llaman estómago. ¿Para qué sirven? Por allí va a entrar el dióxido de carbono. ¿Quién produce ese dióxido de carbono? Todos nosotros, los autos, la contaminación ambiental que está brutada actualmente, todo ese dióxido de carbono lo toman, va entrando, entra a la hoja, pero también se necesita agua. ¿Y de dónde saca la planta esa agua? Bueno, de las raíces viene agua del suelo y llegan a cada una de las hojas de cualquier planta. Entonces, dióxido de carbono, agua y el rayo de sol, o sea, la energía de sol más un pigmento que está ahí en la planta, que es el responsable de dar el color verde por unos efectos de luz que vamos a ver, eso permite que ocurra una reacción y esa reacción, que no es más que una reacción anabólica, ¿por qué anabólica? Porque va de moléculas simples hasta moléculas más complejas. Entonces, esto permite que se formen moléculas de glucosa. ¿Y qué es glucosa? La glucosa no es más que azúcar. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido al seguro y le dicen, bueno, al doctor le dice, usted tiene que hacer un examen de la glucosa. Entonces, ¿qué es la glucosa? El azúcar que está en la sangre. Entonces, ese es azúcar. La glucosa, luego de que ocurre el proceso de fotosíntesis, las plantas producen glucosa, azúcar. ¿Para quién le sirve ese azúcar? Para ella misma. ¿Para qué? Para luego entrar al proceso de respiración celular, que allí, entonces, de nuevo, ese azúcar se vuelve a transformar en una sustancia simple, porque ocurre un proceso de catabolismo. ¿Qué más se forma en fotosíntesis? Aparte de glucosa o de azúcar, también se forma oxígeno y se libera algo de agua. Aquí no está, pero porque no se toma, pero sí se libera agua. Pero también se forma oxígeno. ¿Por qué es importante? Porque ese oxígeno va directamente al ambiente y ese es el que permite purificar nuestro ambiente. La planta se lleva a lo dañino, que es el dióxido de carbono, y te da oxígeno. ¿Y qué hacemos nosotros en la casa? Oye, tumba ese árbol. Tumba lo que se llama oxígeno, se me da aquí mucha humedad. Entonces, pensando lo lógico en el proceso de la fotosíntesis, decimos, no, aguanta, ¿por qué vas a tumbar el árbol si la humedad me da? Aparte de que puede ser que me dé fruto, también me da oxígeno. Entonces, mejor lo puedo para no quitarlo, porque tiene más beneficio estando aquí que no estando aquí. Y esa es una de las importancias en términos sociales de la fotosíntesis, que quizás no lo vemos, lo vemos siempre en términos científicos de las clases, pero es importante en términos sociales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se puede? ¿No? No, profesor. Bien. Veamos aquí. ¿Me escuchan? Yo no lo escucho, profesor. No, profesor. No, no lo escucho. Nada. No, no. Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Ahora sí, profesor. Ahora sí, profesor. Está listo para acercarse a uno de los procesos más asombrosos y generadores de energía en el planeta. Yo soy el profesor Orlando Quiroz, y tendré el gusto de hablar de este interesante tema, que tiene como nombre la fotosíntesis. Eso nos creamos desde la escuela, en las clases de ciencias. Pero, ¿alguna vez se ha detenido a pensar sobre los detalles y efectos que la fotosíntesis genera sobre la vida en el planeta? Estamos rodeados de plantas. Las necesitamos para alimentarnos, para recrearnos, para respirar. Para ir entrando en el tema, quiero mostrarle algo. ¿Recuerda un dibujo como este en alguna de sus clases de ciencias? Pues bien, vamos a retomar el tema de la fotosíntesis. De una forma un poco más profunda. Comencemos con el significado de la palabra fotosíntesis. Esta proviene del griego foto, que significa luz. Y síntesis, que significa compuesto. En química y en biología, la palabra síntesis se usa para describir el proceso mediante el cual se obtienen moléculas complejas a partir de moléculas simples. Entonces, la fotosíntesis es la capacidad que tienen las plantas de transformar la energía lumínica en energía química. ¿Cómo la química es? 6 moléculas de dióxido de carbono, 12 moléculas de agua, que producen una molécula de glucosa, 6 de oxígeno y 6 de agua. Este proceso hace que la materia inorgánica, como el agua y el dióxido de carbono, se combine y formen moléculas orgánicas, como la glucosa. La fotosíntesis es muy importante para las plantas, porque les permite generar su propio alimento y las define como organismos autóctonos. Además, durante este proceso, las plantas liberan oxígeno, absorben dióxido de carbono de la nótera y producen glucosa. Si quedan donde estemos dentro de una hora, ¿qué le damos? Observen. Para empezar, las células vegetales poseen unas organelas especializadas en el citoplasma, llamadas cloroflasma, que son los encargados de realizar la fotosíntesis, ya que poseen un pigmento verde llamado clorofila, que le da el color a las plantas. Los cloroflasma están constituidos por una doble membrana, que contiene el estrono, que es un medio semilíquido, y el grama, que lo componen los filacoides. Los filacoides son unas estructuras parecidas a monedas acuñadas, que en su membrana contienen el pigmento verde llamado clorofila. Es aquí, en la membrana del filacoide, en donde se da la fase lumínica, y aquí, en el estromo, se da la fase oscura, que son los dos procesos en los que se divide la fotosíntesis. Inicia con la absorción de agua por medio de las raíces de las plantas y la fotónoceteral, que es el rompimiento de la molécula por acción de la luz, donde se libera a la atmósfera una molécula de oxígeno. Además, este proceso produce dos hidrógenos y dos electrones. Estos dos electrones son excitados por la luz, subiendo su nivel de energía. De aquí, estos empiezan a brincar de molécula a molécula en una cascada de reacciones, provocando que los electrones vuelvan al nivel de energía inicial. Además, se forma una molécula de ATP, adenosine triporfato, que actúa como una batería, que se usará en la fase oscura. A todo este proceso se le llama fotosistema 2. Este es un proceso cíclico, donde actúa la clorofila T680. Posteriormente, se vuelven a excitar los electrones por acción de la luz, y vuelven a aplicar de molécula a molécula en una cascada de reacciones donde los electrones se quedan unidos a alguna molécula, produciendo NADPH2, que es otra batería de energía que se utilizará en la fase oscura. Y a este proceso se le llama fotosistema 1, y actúa la clorofila T750. Durante esta fase, se libera oxígeno puro en un ópera, se produce ATP y NADPH2. La fase oscura no depende de la luz, así que puede ocurrir durante el día o noche. Se produce PGA, PGA-L y glucosa, a partir de la cual se forman los carbohidratos, líquidos, proteínas, hormonas, y todas las sustancias que el organismo necesita para el líquido. Durante la fase oscura se produce un proceso llamado ciclo de calma intensa, que inicia con la captura del dióxido de calcón, presente en la albófila. Esto ocurre gracias a la molécula llamada ribulosa 1,5-nifofal, presente en el estroma del clorofila. La ribulosa, al capturar el CO2, se convierte en una molécula muy estada, por lo que se rompe y forma dos moléculas de tres ácidos por publicer, PGA. Esto, por acción del ATP y el NADPH2, formados en la base lomínica, se reducen y forman el fósforo visceral de IVA, el PGA-L. De aquí hay dos caminos. Uno, que por acción del ATP se forme la ribulosa nuevamente y reinicia el ciclo. Dos, que se formen la ribulosa y de ésta los carbohidratos, los líquidos, las proteínas y todas las moléculas que la célula necesita. Devolvámonos para explicarles estas dos pases. La fase lomínica, clara o reacción de GIL ocurre durante el día. En general, los productos finales de la fotosíntesis son Uno, oxígeno que se libera a la atmósfera. Dos, glucosa, que es la materia prima para el sustento de la vida. Tres, ATP y NADPH2, que son moléculas de energía. Y cuatro, se reduce la cantidad de dióxido de carbón en la atmósfera. Sin la fotosíntesis, no habría oxígeno en la atmósfera. Los organismos heterótrofos, como nosotros, que no producimos nuestro propio elemento, necesitamos de los glucos finales de este proceso para sobrevivir. Por eso es importante proteger las plantas, para mantener la vida en el planeta. Espero que esta información le haya sido útil. Le invito a ver los videos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué fueron? ¿Están allí? Muy informativo, profesor. ¿Cómo? Muy informativo. A ver, un resumen. ¿Quién puede hacer un resumen del video? ¿Cuáles son las fases de la fotosíntesis? ¿Cuáles son las fases? Hay dos fases. Fases luminosas y fases oscuras, profesor. Muy bien, fases lumínicas y fases oscuras. La fases lumínicas ocurren en el día. En el día generalmente se forma ácido cocolinicérido, se forma oxígeno, que es muy importante para la fase oscura, pero que no necesariamente la fase oscura solamente ocurre de noche, puede ocurrir también en el día. Eso es algo importante. Entonces, la fotosíntesis tiene dos fases. La fase oscura y la fase lumínica. Vamos a ver para la fase lumínica qué es lo que ocurre. Aparece un rayo del sol, el sol, la energía del sol, que es la energía lumínica, ese rayo del sol, el sol, llega y es el que permite la fotosíntesis y esa fotosíntesis permite entonces luego la producción de oxígeno, carbohidratos y otras moléculas orgánicas. Y la necesidad de oxígeno y carbono, por ejemplo, y otras para otros organismos, como lo decía en el video, para nosotros, nosotros necesitamos el oxígeno, pero también necesitamos que la planta crezca bien y produzca, por ejemplo, las plantas de arroz, necesitamos que produzcan el arroz, pero para eso tiene que ocurrir un proceso de la fotosíntesis, para que ellas puedan producir arroz, el fruto, y entonces luego toda esa energía también permite que ocurra la respiración celular, tanto en las plantas, y nosotros con el alimento también podemos hacer respiración celular, que no es más que la extracción de todo ese nutriente, para nosotros pues tener la energía que hablábamos la semana pasada que necesitamos para mover, nosotros básicamente tenemos nuestro metabolismo a base de energía química o por productos de metabolismo. no nos paramos por ejemplo al sol y nos recargamos y nos recargamos ya no tenemos que comer. si es cierto que el sol nos da como un plus, una energía extra, pero no comemos solamente de energía del sol, si nos paramos al sol no es que quedamos llenos, o si nos conectamos a un cable de energía eléctrica nos quedamos llenos, necesitamos comer la parte química para poder sentir esa sensación de que tenemos energía, así que eso es pues la parte importante en el sistema de circulación de energía y en la parte lumínica. Lo que ocurre en la parte lumínica no es más lo que él decía, es que un rayo del sol dentro del cloroplasto, rayo del sol, ahí vean la flecha, no sé si la vieron, ahí está el fotón, es la luz, excita a una parte, a una proteína que está dentro del cloroplasto, de las células de las plantas o de la alga o de la bacteria que puede ser fotosintética y eso permite, en presencia de agua permite que se dé una serie de reacciones en la que pues lo que va a causar es que al final se produzca ATP, o sea la molécula energética que la semana pasada hablábamos que es importante al final de todos los eventos de reacciones de respiración celular o de los eventos de catabolismo, es lo importante que al final se formen monedas energéticas. ¿Cuáles son esas monedas energéticas? ATP, ADP, NATPH, son moléculas que realmente nuestro cuerpo la utiliza. Entonces todo eso es lo que ocurre en la fase lumínica, pero está la otra fase que no es más que la fase oscura o ciclo de Calvin. ¿Por qué se llama ciclo de Calvin? Bueno, se llama así porque ese fue el señor que la descubrió y se le puso el ciclo de Calvin benzo. ¿Qué es lo que ocurre en el ciclo de Calvin benzo o en la fase oscura? ¿Qué es lo que hace la planta? Toma el dióxido de carbono del ambiente, ese que está por ahí contaminado, dañado, porque nosotros andamos contaminando y quemando y en la casa ponemos las bolsas y las quemamos y quemamos las hojas y demás. Todo ese dióxido de carbono que va a la atmósfera y que permite el efecto del calentamiento global, el efecto invernadero, las plantas ahí, como yo les digo, siempre es de masoquista, están tratando de resolver esas trastadas que hacemos nosotros los seres humanos. Y ese dióxido de carbono lo toma a través de las hojas y con la ayuda de una molécula muy famosa en la ciencia que se llama la ribulosa 1,5-difofato, que está formada a base de ATP. Ella llega aquí, se une a esa molécula y luego se forma entonces en un 6,3-fofoglicerato. Es una molécula muy inestable, hay una reducción, o sea, una pérdida, una reducción por ATP y se transforma entonces a una 6,1-3-bifofoglicerato. ¿Todo eso para qué es importante? Bueno, eso es para entender el proceso bioquímico que también al final, en la fase oscura, lo conocen como de noche, el ciclo de caldo invenso, se forman la azúcar, una molécula de glucosa y otros compuestos orgánicos como carbohidratos, como lípidos y demás. ¿Y eso para quién sirve? Bueno, eso sirve para la planta. ¿Y eso me sirve a mí directamente? Claro, porque si la planta tiene un sistema fotosintético normal y sano, la planta debe crecer bien y debe producir los frutos de una forma regular, al menos que algún agente externo como plaga, insectos, gusanos y demás externos lo afecte. Pero si la planta está bien, pues entonces produce todos los nutrientes necesarios para ella para que luego la planta pueda entonces crear sus frutos y demás y nosotros por supuesto que nos vamos a utilizar porque somos organismos heterótrofos, es decir, dependemos de los autótrofos de la planta y si vemos en nuestra dieta diaria todo básicamente lo que comemos en mayoría es planta. Por ejemplo, el arroz, ¿de dónde viene? La planta. La lechuga, planta. El tomate, planta. El espárrago, planta. El repollo, la zanahoria, los frijoles, todo ese origen vegetal y lo acompañamos eventualmente con pollo, con carne, con pescado y básicamente eso es lo que comemos. Al menos puede ser también otras aves, si come pato, si come, no sé, también cordero, lo que coman. Pero generalmente lo que más comemos, si ven en un plato, lo que más hay ahí es de origen vegetal. Entonces, eso nos dice que hay que cuidar las plantas, no solamente las plantas de cultivo, sino también las plantas frutales, los árboles de mango, marañón y también las especies que no comemos porque son comidas de otros animales, no solamente nosotros, sino de monos, de ardillas y otros animales más, de aves. Así que todos estos ciclos en las plantas son importantes porque permiten que se produzcan azúcares, porque libera oxígeno al ambiente que luego nosotros, los animales y otros organismos lo pueden utilizar porque purifica el ambiente y eso es importante. Luego vemos aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué las plantas son de color verde? Esa pregunta es siempre existido. ¿Por qué son de color verde? No es más que un efecto óptico de esto, de las longitudes de onda de los rayos ultravioleta cuando llega ahí espectro o una serie de espectros de la luz visible, del color violeta, del azul, del azul verdoso, entonces esa combinación cuando llega, como ven aquí en la flecha del sol, esa combinación de rayos violeta de estos colores llega sobre la superficie de las hojas, entonces hay una luz que se refleja, pero hay otra que es transmitida, que es la luz que se transmite desde arriba y la luz que se refleja de la planta y lo que se refleja hacia su visión es ese color que usted puede ver verde, que es la planta, la planta absorbe y refleja, ella absorbe un color, los pigmentos se vuelven de un color, la colofila es la que le da color ese verde porque se absorben esas longitudes de onda y luego cuando se refleja usted la puede ver que es ese color verde que nosotros vemos, que realmente es una combinación de colores, de gama de colores de rayos ultravioleta y que nuestro cuerpo y que nuestros ojos lo identifica como el color verde, muchos animales probablemente no vean a las plantas del color verde sino lo vean en otras tonalidades pues por la misma visión que han desarrollado ellos. Ya hemos hablado de los puroplastos que absorben esa energía esos rayos del sol y se refleja esa luz y esa luz es la que nosotros podemos ver porque las plantas son de color verde. Aquí vemos un ejemplo de lo que les mencionaba antes esta es una hoja de una rama común que vemos en las plantas por ahí que hay en la parte posterior o la de abajo hay estas estructuras y yo siempre digo que parecen unas donas esas donas se le llama estomas en esos estomas es por donde entra el dióxido de carbono para la fase oscura y sale el oxígeno que se produce en la fase lumínica o la fase del día y esa es la parte importante de por qué les digo que en las hojas no solamente el cloroplasto sino también la parte del epidermis de las hojas también participa en el proceso de respiración y en el proceso de fotosíntesis en ambos y aquí tenemos un cloroplasto este es como se vería realmente en un microscopio acá es una parte ya más estética y vemos donde ocurre en la membrana de los tilacoides y en el estroma en uno ocurre la fase de lumínica y en el otro ocurre la fase oscura dentro del mismo cloroplasto y estos sacos que están aquí son importantes son ostilacoides y pues es donde ocurre la fase lumínica ahora los principales acontecimientos haciendo un resumen de qué ocurre en la fase lumínica se pueden resumir uno se produce se da la síntesis de los ATP luego se da la síntesis de poder de los NADPH ¿qué es esto? todo eso son moléculas energéticas el ATP el NADPH y también se da un proceso importante que es la fotólisis del agua ¿qué es la fotólisis del agua? no es más cuando un rayo del sol rompe una molécula de agua eso es fotólisis del agua eso ocurre en la fase lumínica bien entonces esto que está aquí son los fotosistemas aquí vemos igual como ocurre serían unos trabajadores como el fotón o sea el rayo del sol rompe ocurre la fotólisis del agua y esa energía o esos electrones van pasando como quien dice uno de un trabajador a otro en una cadera hasta llegar a su origen principal eso es básicamente lo que ocurre en la fotosíntesis en la fase en la fase del día en la fase lumínica aquí quiero rescatar de esto algo importante esto es importante que el oxígeno que se libera liberado proviene del agua del agua porque tienen las plantas por eso es que es importante regar las plantas todos los días y por eso que si no regamos las plantas todos los días vemos que las plantas se marchitas porque entra en estrés porque le falta agua y porque la tasa fotosintética o disminuye o se detiene y llega un punto en que ya no es reversible es decir te dice por más que le puse agua a la planta la planta nunca sobrevivió nunca se revivió y nunca pues tuve que botarla porque ya se murió porque ya llegó a un punto de estrés a unos niveles demasiado altos en lo que ya se dañó incluso el sistema de conducción vascular de la planta ya la planta como decimos en un buen panameño ya no ya no chupa agua eso es lo que pasa bien entonces aquí vamos a ver un ejemplo es lo importante de esto que se produce en el día que es lo que se produce en el día a ver quien me dice que se produce en el día que producen en las plantas por fotosíntesis en el día que producen O2 como O2 oxígeno 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 ajá también produce moléculas energéticas como ATP bien que produce en la noche principalmente CO2 no recuerden que toma CO2 pero que produce a partir de CO2 recuerden azúcar como azúcar glucosa otro tipo de carbohidratos lípidos y otras moléculas más a partir del CO2 que toma del ambiente forma esos azúcares por eso es que es un proceso anabólico de formación ahora las plantas tienen mecanismo este mecanismo que le hemos explicado es el más común pero hay variaciones para las plantas que viven normalmente en áreas como la de nosotros son plantas de climas como bastante frescos son plantas que se le llama carbono 3 o C3 hay otras que viven en un poco de áreas más calientes como por ahí por alange el arroz o todas esas plantas que aguantan un poquito de calor y que no les pasa nada como los chumicos los nances que viven por ahí a veces en lugares que están como dice uno bien pelado ellas participan dentro de un proceso fotosintético que se le conoce como C4 que es más que un proceso para plantas que viven en áreas un poco más secas pero también hay plantas que viven en los desiertos y esas plantas se le conocen como CAM ¿por qué es CAM? bueno esa es la definición o la sigla de la variante del ciclo de fotosíntesis para esas plantas que viven en desiertos o en áreas muy calientes ¿por qué? porque esas plantas generalmente no hay agua en el suelo y si no hay agua en el suelo el agua es uno de los reactivos para la fotosíntesis entonces tienen que haber modificaciones en esas plantas donde no hay mucha agua en el suelo y donde la temperatura es muy elevada ¿cómo hace esa planta para hacer fotosíntesis? ahí es donde están esas variaciones de que por ejemplo en las CAM puede ser que haga lo contrario en la noche hace la fase diurna y en el día hace la fase oscura porque en la noche hay más humedad y eso le permite tomar algo de agua a través del tallo de las hojas ahí hay unas variaciones estructurales en las plantas que eso es importante ir conociéndolo pero que luego vamos a ir leyendo ¿no? que cuál es la importancia y ustedes lo van a leer ¿qué es importante rescatar de las plantas C3, C4 y CAM? que unas en la mayoría de los ambientes donde hay mucha agua o agua moderada C4 ya hay menos agua temperaturas muy elevadas y las plantas que son CAM como la piña y otras plantas los cactus que crecen en desierto ya varía bastante su forma de cómo hacen fotosíntesis varía bastante la forma eso es lo rescatable de cada una de ellas ¿alguna pregunta hasta aquí? yo sé que toma un poquito de tiempo pero ahí uno leyendo va a ir pudiendo entender un poco más lo esencial y lo básico con las asignaciones las asignaciones siempre hay formativa y ustedes lo que van a investigar es un poco más de la C3, C4 y la CAM y la otra semana iniciando vamos a discutir qué encontraron de eso de la C3 de la C4 y las plantas CAM hay un artículo que va a estar en la plataforma o que ya está en la plataforma usted lo va a leer y la otra semana la vamos a discutir con manera de quiz y la participación va a llevar unos puntos el desarrollo de hay un taller sobre sembrar unos frijoles y escoger la mejor respuesta pueden hacerlo es formativo no lleva una nota pero lo pueden hacer a manera de aumentar su conocimiento ¿qué es lo sumativo? lo que va en la plataforma van a hacer un cuadro comparativo entre fase lumínica y fase oscura van a hacer ese cuadro a ver cuáles son las diferencias entre la fase lumínica y la fase oscura en la que producen en lo que captan ya les he dicho alguna en la fase oscura se toma el CO2 y se produce azúcar en la fase lumínica se toma el rayo del sol el agua se rompe por fotólisis y entonces se producen otras cosas más que ya habíamos explicado y que ustedes las van a explicar dentro de su cuadro comparativo hay un taller en la plataforma que es sobre fotosíntesis tiene unas lecturas y tiene en la parte de abajo tiene un taller donde usted va a completar unos es como un muy llenar espacio pero dinámico en base a un mapa conceptual y ustedes lo van a completar tienen que hacer la lectura de arriba si quieren pueden investigar un poco más y del artículo que está en la plataforma ustedes van a hacer un ensayo corto una página dos páginas van a leerlo y van a ver lo interesante de la fotosíntesis en la aplicación diaria de nuestro diario vivir todo eso va allí en la plataforma está asignado que va junto y que no va junto por ejemplo el ensayo y el taller van juntos en un solo archivo y el cuadro comparativo si va separado por eso ahí van a ver los espacios que tienen para subir las asignaciones y el taller